Participó CDH en el foro tipificación del feminicidio Ni Una Más. Condenó CNDH violencia al interior de penales de Nuevo León. Pidió Defensoría de Costa Rica agilizar reconocimiento de la identidad de género. Acompáñeme a conocer la información completa aquí en DH Web Noticias. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le llevaré los detalles de las notas de carácter derecho humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua participó en el foro tipificación del feminicidio Ni Una Más, evento a cargo del Congreso del Estado, el cual se realizó en el auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El secretario ejecutivo de la CDH, José Alarcón Ornelas, participó con la ponencia sobre la tipificación del feminicidio en el Código Penal, donde abordó la perspectiva internacional de los derechos humanos a la legislación nacional y local. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México condenó los actos de denigración, vejación y violencia que ocurren en los penales del Estado de Nuevo León por considerarlos atentatorios contra la dignidad de las personas privadas de la libertad, y llamó a las autoridades estatales de Procuración de Justicia a esclarecerlos e imponer las sanciones correspondientes a los responsables para que no haya impunidad. Al conocer los hechos mediante un video que circula en redes sociales, grabado presuntamente en uno de esos penales, el organismo nacional urgió a las autoridades penitenciarias a restablecer el orden al interior de los centros de internamiento. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó que observará la evolución de los acontecimientos, así como la actuación de las autoridades estatales y penitenciarias que se apeguen al respeto irrestricto de los derechos humanos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en calidad de amiga del tribunal, en el que expuso observaciones sobre la situación nacional del reconocimiento del cambio de nombre de las personas, de acuerdo a su identidad de género, así como el reconocimiento de los derechos patrimoniales cuando se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. En un comunicado, la Defensoría consideró que el Estado costarricense tiene la obligación de adoptar acciones decididas para la eliminación de las diversas formas de discriminación por motivo de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Concluimos por esta emisión y la esperamos cada día a través de este espacio informativo para acercarles las noticias sobre derechos humanos. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta pronto.